Hola soy José Carlos de ALSLB y hoy les vengo a empezar a hacer unos videos, quiero empezar a grabar mis presentaciones y subirla a youtube por lo que me dicen después si les parece esta idea hoy quiero hablar de unas presentaciones pequeñas, esto es una prueba tengo unas presentaciones que se llaman mini prendas salvajes, que son prendas pequeñitas, ahí cortitas, de unas cuantas diapositivas para explicar algunos temas que me parecerían interesantes que sepa la gente y esta es la de RSS RSS la idea es que todos queremos aprender algo, todos queremos aumentar conocimiento en un área de reconocimiento ya se queremos ir a aprender metal, a aprender a cocinar, a pintarnos las uñas, de linux, de arduino de tantos temas que uno quiere aprender y hacer mas información y uno termina buscando información ya sea en facebook, en google o en otros lugares el problema es que cuando buscamos un tipo de redes, o en google no sabemos que buscar exactamente o en facebook no llega información ya retrasada, o no llega con tanta frecuencia como nos quisiéramos y no va a estar contenido como nosotros lo quisiéramos, mas elaborado y mas ordenadito por lo cual, yo tengo una pequeña propuesta supongamos que tenemos tres paginas tres paginas que nos encantan, que siempre andamos viendo que son blogs con artículos o cosas que generan contenido las tenemos guardando en nuestros marcadores estamos ahí cerca para cuando queremos verlas, vamos a verlas pero hay posibilidad que un día no tengan ningún dato, ni un artículo nuevo supongo que ya empezamos a tener más paginas, diez paginas de cosas que nos encantan pero es lo mismo, ya nace un poco, no tan fácil manejarlo no digamos que tuvieramos un montón de paginas en mi caso yo sigo como unas 150 paginas de que generan artículos muy seguido pero eso es bien incontrolable es como tener el marcador lleno, lleno hasta el fondo y nunca podemos ver las paginas y en un momento no vamos a olvidar ya revisarlas hay una cosa llamada RSS que lo que es, es tomar todas las información o los sources de todo este tipo de paginas y tenerlo en un lector fácil como si estuviéramos leyendo, por decirlo, un diario pero elaborado con las paginas que queremos ver nosotros paginas que a nosotros nos interesa o que nos han recomendado yo uso en mi caso este servicio que llama freely que también está para android también está para celular o para usar en la computadora yo voy a usar en la computadora porque me sabe fácil leerlo y ustedes se pueden loggear ya sea con facebook, con gmail o con otras redes sociales supongamos que para este ejercicio vamos a seguir mi blog para ver como se agrega una pagina se puede crear la cuenta bugan este icono este es el icono mas genérico digamos en mi pagina web van a poder encontrar el icono aquí se quita en el blog y se hacen clic en ese les muestra un resumen de todos los artículos que tengo digamos el de bluetooth el de botcan de youtube y otros artículos que están para abajo ahora con esta url yo puedo venir y aquí en freely que esta es la interfase en la parte de inicio hay añadir contenido le doy add content y puedo añadir contenido que quiero buscar y ya le puedo quedar siguiendo y yo estoy siguiéndolo obviamente pero aquí le voy a enseñando y lo puedo categorizar puedo ir ordenando digamos quiero leer hoy de robótica leo mi blog de robótica quiero leer hoy de música pongo un blog de música y si sucede yo tengo diferentes categorías depende de lo que quiera leer en ese día si quiero leer de emprendurismo le pongo a ver todos los blogs de emprendurismo porque podemos usar este tipo de herramientas porque hay un montón de artículos que se generan y podemos estar estudiándolos y podemos tomar una costumbre de todos los días de podemos ver que nos gusta de todos modos así vamos iluminando poco a poco y también el propio sistema después le va dando información o como se puede decir recomendaciones a su gusto si usted lee muchos blogs de cocina le va a recomendar otros blogs u otros lugares donde venden contenidos de cocina si no ya saben empiecen a usar RSS y me avisen que que página siguen ustedes también me interesa seguirles a mi y nos vemos en el siguiente video adiós gracias gracias